...de lo que actualmente parece rechazar toda idea de ese rigor que este libro aplica. Yo no creo que sea la crónica, por lo contrario, me parece muy interesante. Ahora, dije que había dos modos de presentar, y se trata de presentar el libro, ¿no? Porque ha hecho, perdón, Enrique ha hecho un trabajo exhaustivo que en realidad sería como un acercamiento crítico muy riguroso al libro en su conjunto, ¿no? Tal vez no sea del todo una presentación, pero de todos modos tiene elementos muy valiosos que valdría la pena no perder en considerar en particular. Pero como presentación, yo digo, yo puedo elegir ese segundo camino, el de las asociaciones, que se manifestarían en, más bien en preguntas sin mucha respuesta, o en algunas descripciones ambientales. Por ejemplo, este libro fue concebido y escrito entre 1933 y 85, en esos años. Esos años fueron, y además Ana estaba en la Argentina en ese momento, concibió la idea y la puso en ejecución aquí, en la Argentina. Y estamos viviendo el final de la dictadura, el comienzo de eso que se llamó la democracia, que por fin resurrecta. Había salido de las sombras, había salido de la muerte y estaba otra vez en funcionamiento, viviendo todas las energías contenidas durante los años de la dictadura. Primera reflexión, la dictadura no fue solo en la Argentina, es decir, el continente estaba lleno de dictadura. En Uruguay había dictadura, en Chile había dictadura, en Brasil también, no tan dura como en estos otros países, pero también había dictaduras por todas partes. La idea de la dictadura era de un sofocamiento absoluto, casi absoluto, y solamente había, probablemente, dos países y un lugar complementario, que desde el punto de vista de los estudios ofrecían alguna respiración, era en Venezuela, ley. Y el lugar complementario de la respiración era la Universidad Norteamericana, que se interesaba muchísimo por las cuestiones latinoamericanas. Eso dio lugar en esos países, Venezuela, México y esas, incluso ahí, norteamericanas, a una, algo que podía ser visto como un refugio, como una necesidad afectiva de encontrarse con los pares, con los que pensaban, más o menos, de la misma manera o aproximada, pero siempre fuera de los países dictatoriales, y que dieron lugar a una cantidad de encuentros, que eran realmente extraordinarios, en el sentido de que uno se encontraba, de que había ideas nuevas, y, sobre todo, que el latinoamericanismo tomaba forma. Latinoamericanismo, que para un país como la Argentina era muy extraño. Es decir, un país que había tenido aquí a un hombre como Enrique Sureña durante años, que había tenido como embajador de México a un hombre como Alfonso Reyes, sin embargo, era muy indiferente respecto de la idea de los latinoamericanos. En la práctica de las comunicaciones, tal vez no fuera así, porque un hombre como Borges, por ejemplo, estaba atento a ciertas manifestaciones fuera de la Argentina y que, justamente, tenían mucho que ver con la vanguardia. Atento.